Que pueden ser, que han hecho alianzas con sus grandes grupos de poder en Haití, para dominar a la gente. A Liberal Guaitián, nosotros les decimos, con toda sinceridad, que no hay solución dominicana, ni aquí, ni allá. Que nosotros, no tenemos, la mayoría de los dominicanos, tienen ningún interés de convertir a Haití en el pacto en el centro. Al contrario, lo que queremos es, para que la isla no termine de desestabilizar ni de confrontación, lo que queremos es que los haitianos y la comunidad internacional y las potencias, empezando por Estados Unidos, asuman un compromiso de rescate, de revolución, de salud, pero al mismo tiempo les decimos, que se olviden del andero, de que el república dominicana es una tierra de reputación, de que ellos van a poder mudarse como se están mudando a los grupos de dominicanos, y que los dominicanos les vamos a entregar nuestra nación. Lo mejor será, para la paz y la estabilidad en la iglesia y la organización, que cambie en ese modo de organización, porque eso que está pasando en los grupos, no es casual, no es un plan malvado, maldito, en contra del cual haitiano, porque son millones de personas dirigiendo la violencia a esa parte, pero también en contra de esta república dominicana, porque al final todo ese plan termina con una mudanza vacía de haitianos hacia la república dominicana, cosa que se estaba modificando. Si usted analiza bien lo que está pasando, especialmente en los últimos años, eso no es migración, como ha hecho el presidente, es un problema de seguridad, es un problema de hecho nacional, es ocupación, y eso se está dando en el bicentenario de la población dominicana, vamos a decirlo con claridad, ellos están poniendo con apoyo de las potencias y los gobiernos. Ahora, la respuesta del pueblo dominicano tiene que ser la unidad nacional, la movilización y la resistencia contra un plan antinacional que va a destruir la república, pero también va a destruir la paz y la estabilidad en la isla y en la región del Caribe. Que lo oigan bien en Washington, que lo oigan bien en Notre Dame, que lo oigan bien en París, que lo oigan bien en Nueva York, que lo oigan bien en todo el mundo, porque también en Caracas y en La Habana hay gente, que está entendiendo que hay que hacerle justicia histórica a Haití, devolviéndole unos territorios que ellos creyeron que eran. La República Dominicana es el país que más ha luchado por su identidad, por su soberanía, frente a las grandes problemas, y lo va a seguir así. El juro, dice el senador, que es lo que se concluye ahí algo muy vulnerable. Mira, yo oí las explicaciones del mando mío. El juro, hay que irlo a ver, por favor, a verificar si no es el senador. Es como él dice. Pero lo que las Fuerzas Armadas dieron con nosotros, es que se trata de una cultura de hoyos y de altura con dos vías continuas.